¡Suscríbete al canal! Estos los Macaron Colors de 50 Estos los ordené, venían me parece que de China Tardaron aproximadamente como 15 días de llegar Y estos los ordené en AliExpress Están súper bonitos, vienen siendo colores con tonos pastel Voy a tratar de abrirlo para mostrarles Vean qué bonitos colores Son tonos así, tonos pastel Como les digo trae 50 colores Y bueno pues son los Buffner Ya se salió uno, obviamente que ya se salió uno Porque ahorita todo destruye Vean, qué bueno que se salió para mostrarles Pero sí son estos, son los Buffner Color Pencils Estos me costaron, les digo Estaban como alrededor de 18 dólares Pero como era mi primer compra ahí Te dan un descuento, bueno al menos a mí me dieron un descuento De creo que 4 dólares, me salió como en 14 Ya con el impuesto me salieron como en 15 dólares Y pero sí, están padres Entonces bueno pues son esos Y me mandaron de regalo este Que viene siendo un extender Pero es para cuando los lápices se hacen así como que más chiquitos Pues puedes usted usar este extender Entonces pues qué padre que me hayan mandado eso Y bueno pues vamos a seguir Y bueno, vamos yo creo que ahora con lo de maquillaje Maquillaje Una vez más compré este Que viene siendo el Wet n Wild Photo Focus Foundation Este es un Una base Este me ha gustado mucho Desde que descubrí este Este que he estado comprando me gusta mucho Viene en esta presentación así como de Trae como una palita Y obviamente te lo aplicas ya sea con brocha O con esponjita Como sea tu preferencia obviamente Pero sí es este Yo uso el tono Desert Beige Beige desierto Y bueno pues este Intenté usar el mate Porque hay uno que venden en mate No me gustó Aparte si recordaron otro video Les mostré que me salió quebrado Compré uno y me había salido quebrado De la parte de la De donde abre De esta parte Porque es de vidrio Y es me salió quebrado Está horrible No sé si porque estaba quebrado Estaba seco O simplemente así es la La El El producto Pero no me gustó Y regresé Y compré otro más Y bueno pues compré este Ya ni siquiera lo cambié al otro Ya dije no Mejor voy a comprar el El que originalmente había comprado Que es este Y bueno pues me gustó Que es exactamente igual Pero no es mate El otro estaba como Lo sentía muy pesado en la cara Y compré este Que es el Cover Girl Clean Y este es un Es un compacto Eso sí Y bueno este Es este Nada más le digo un compacto Este viene siendo en el tono Soft Honey Este es el que yo utilizo Porque se ve muy buena Entonces este Estos me han funcionado Creo que se me ven Decentes Entonces bueno Estos son los Estos que estoy utilizando De Winter World Y el de Cover Girl He comprado el de MAC Me gusta mucho Pero lo que es así De farmacia Estos son los que me gustan Entonces bueno Estos son los que Yo en lo personal Recomendaría Que son los que utilizo ¿Cómo pestañas He estado utilizando Estas de Kiss? Ustedes saben que yo No utilizo muchas pestañas Las utilizo Cuando me maquillo A lo mejor He estado utilizando Para que los videos También cuando salgo Así que algún concierto O algún evento Pero para mi Maquillaje diario No me pongo pestañas Pero ya que he estado Probando He probado otras Y las que me han gustado Son estas De la marca de Kiss Son estas Y bueno de hecho Ahorita traigo unas de esas Como podrán ver Pero así Son de esa misma marca De la marca de Kiss Este es un paquete De 5 Y me costaron A alrededor de 9 dólares En HB Pero los tienen Como en Walmart Y así También no se compran En Walmart Pero estas en particular Las compré en HB Y Vamos con esto Que vean Esto Estoy tan contenta De haber encontrado Este set Este set Es edición limitada De Revlon Con Barbie Fue una colaboración De Revlon Con Barbie Y es este set Así como para uñas Trae un este Dice aquí Que trae Incluye recortador De cutículas Con doble punta Corta uñas Lima Y pulidor Y bueno Viene con una bolsita Para ponerlos Que dice Barbie En la bolsita Ese está padrísimo Sabía yo Que iban a salir Productos de Barbie Pero no había encontrado Absolutamente nada De hecho Creo que no tengo entendido Que salió como el año pasado Todavía Pero yo les digo En el 2021 Yo nunca los encontré Apenas literal ayer Bueno no se cuando Se esté grabando esto Pero literal lo acabo De encontrar En Marshalls Así que si no has encontrado Tú Checa tu Marshalls A mí por lo menos En el Mi Marshalls Ya encontré Y estaba viendo En Instagram Que otra persona También encontró algo En Marshalls De su ciudad Así que creo que Apenas están llegando A Marshalls Y bueno Este me costó 4.99 Entonces está muy bien De hecho creo que En Amazon Ya hay Yo cuando busqué Originalmente No encontré Ni siquiera en Amazon Ahorita ya Por lo visto ya hay Pero sí un poquito más caros No tanto Porque de hecho Estaban como en 8 dólares 10 dólares Los productos Yo encontré este En 4.99 Y pues que padre Y vean Ahí dice Dice aquí Revlon Barbie Revlon Barbie Entonces está muy padre Y me encanta Que vienen como que El estuchito Para poner Las diferentes cosas Y vamos Con Esto Encontré unos zapatitos De Barbie Ya saben que Cuando veo zapatitos Así los compro Y bueno Encontré estos Que vienen siendo De De Barbie Esto los encontré En la tienda del dólar Sorpresivamente Los tenían en la tienda del dólar Sus zapatitos originales Vienen 4 pares Por un dólar O bueno 1.25 ahora Que ya ahora subió Dollar Tree Pero pues sí Son estos Están padres Luego los estaremos Abriendo en algún video Y Esta es otra cosa Que tenía mucho Que quería De hecho me falta Ya nada más Uno para la colección Y estos son Los carritos De Barbie De Hot Wheels Por fin Los encontré Porque nunca Los encontré En En tiendas O sea Busqué en todas Partes donde vendían Hot Wheels Y jamás Los encontré En tiendas Y por fin Los pude encontrar De hecho fue en el Tianguis Había un señor Que vendía Puros Hot Wheels Es especialista En Hot Wheels Y tenía Estos dos Tenía este Que es el del Camper Y este me lo dio De hecho en 8 dólares El otro de mi ahorita Se lo voy a mostrar Pero sí Me lo dio en 8 dólares Y en Amazon Ya los tienen Pero en Amazon Están alrededor de 30 Yo por eso No los había ordenado Y qué bueno Porque vean Los acabo de encontrar Acá en En 8 dólares Y vean Está bien bonito Es el Camper De Barbie De Hot Wheels Y estoy así como Que lo quiero abrir Para ponerlo En mi casita de Barbie Pero al mismo tiempo Es como que no No lo voy a abrir Entonces creo que no Creo que no me lo voy a poner Aquí como que de adorno No sé Ya después Si consigo más Pues ya los abriré Pero luego No sé Me encanta Dejarlo así en la caja Creo que está padre Y también encontré Este Que viene siendo El Corvette Este está padrísimo También Y este también Me lo dio en 8 dólares Este es el 14 inch Corvette Stingray Así dicen Vean qué padre Entonces me falta uno solo Porque creo que Han salido 3 diferentes Y bueno Pues ya por lo menos Conseguí estos dos Entonces estoy súper contenta De haberlos encontrado Y les digo Espero luego encontrar El otro Creo que el otro Es muy parecido a este Pero sí es diferente Es creo que el de los 50 años O 50 aniversario O algo así Algo así me comentó El señor De hecho me comentó Que lo tenía Pero no lo traía con él Creo que lo había dejado En su casa Y así como Que señor Se lo hubiera traído Pero bueno Este Pues pude comprar estos Y les digo Si los usé Como que los quiero abrir Pero no No los voy a abrir Creo que no Hasta que compre Este Si llego a ir otra vez Con él Y llego a comprarle más O llego a tener más A lo mejor los abro Pero por lo pronto Yo creo que los voy a dejar así Vamos con unas cosas Que compré para mi Cricut He estado haciendo playeras Para mi Con mi Cricut Y aquí lo tengo Como que ya le sé más Hice muchas playeras Hice como 18 playeras Por ahora Lo que fue Dr. Seuss Las fechas estas De Dr. Seuss Hubieron Este Varias personas Que me ordenaron Entonces Gracias a todos Por haberme Pues Ahora sí que Dado la oportunidad De hacer las playeras En caso de que Alguno de ellos Esté viendo esto Pero sí En mi Instagram Compartí fotos Hice varias playeras Hice de Fox and Socks Hice de Cat in the Hat Hice de I am Sam De Green Eggs and Ham Todos son diferentes De los One Fish, Two Fish Todos esos Y Mientras los estaba haciendo Necesitaba Un pad Para eso Y bueno Mi esposo me compró este De hecho lo volví a meter En el paquete Para que el vaso me ensucia Pero ya lo utilicé Está muy padre Funciona muy bien Había este tamaño Había uno que era Como más chiquito Que era como la mitad De esto Pero dije No me va a servir Para las playeras grandes Prefiero agarrar Uno Más grande Y que me sirva Para playeras chicas Aunque las tenga que estirar Y pues Ya después Si puedo Comprar otro Pero Este está perfecto La verdad es que Si lo recomiendo Este es el de 12x12 Había uno más grande Dije Ese no me va a servir Porque para las playeras chicas Se van a estirar demasiado O no va a caber Y al contrario El chiquito Si quería hacer una playera Más grande Igual No me iba a servir Entonces Este está perfecto Al menos Para mi gusto Este de 12x12 Está perfecto Y pues es para ponerlo Como que Debajo de la playera Y ya puedes Ahora si que Planchar Usar tu mini press Bueno en mi caso Yo tengo la mini press Y ya puedes usar tu plancha Para poner la imagen Y así Entonces este Este me costó Creo que 25 dólares 24.99 En my post Pero Pues ya hay lugares Que te los dan con descuento Y así Pero en mi en particular Ese fue lo que compré También compré unos Tapetes Para Dice Almohadillas Estos almohadillas Para mi Cricut Compré este Que trae dos Y este es el Standard Grip Almohadillas Standard Grip Y bueno pues Este dice aquí Que lo puedo utilizar Recomendado Para papel Cardstock Papel de diseño Papel estampado Vinilo Parches Termo adhesivos Entonces este Pues estos me van a servir De hecho tengo Un par Pero dije no Quiero comprar extras Porque He batallado Para limpiarlas Yo sé que se pueden Limpiar Las que seguramente Manejan Creceneces Se pueden limpiar Yo ya intenté Y no puedo No sé cómo le hacen Para limpiarlos Y que vuelvan a quedar Pegajosos Yo de plano estoy batallando Entonces dije A lo mejor compro otros Porque no quiero estar ahí Con que Batallando Mil Y bueno Vamos con otras cosas Que compré Esta se la compré A mi hermana Vean Mi hermana Tiene una página Les comenté Tiene una página De Facebook Y hace envíos Y así también Por si les interesa Pero vean Le compré Esta bolsa Está bien padre Me encantó Esta bolsa Me la dio En 40 dólares Y está bonita Es del pluró De hecho La tenía en negro Con el pluró En amarillo Pero cuando yo compré Esta Solo tenía esta Amarillo Con amarillo Igual me gusta mucho Pero si La negra Con el pluró amarillo Resaltaba así bien padre Está muy bonita Pero tiene de muchísimos Personajes Y están la verdad Están muy bonitas Entonces bueno Pues agarré esta Esta Bastante grande Pero pues está padre Me gustó Me gustó mucho Es decir Para acá en la parte de acá Trae así como Esta cosita El pluró Está muy Muy bonita Me gustó mucho Y dije yo La quiero La necesito Y pues compré esa Y todavía le compré Esta O bueno Esta me la compró Mi esposo Y le dije Quiero otra Y dijo mi esposo Otra bolsa Si ya estás comprando Una Y así como que Vienes a San Valentín Cómpramela Para San Valentín Me compré otras cosas Para San Valentín Pero lo convencí Que San Valentín Valía la pena Comprármela Usted Usé eso De pretexto Y esta fue la otra Que le compré Y esta también Me la dio Un 40 dólares Y vean Qué bonita está Esta dice Barbie Y trae aquí El diseño De Barbie Y bueno Este es así Se abre de esta parte Trae huella Voy adentro Ah sí Esto me lo regaló Y ni me acordaba Vean Es un espejito Con un Ni me acordaba Dijo Te voy a mandar Te voy a dar Algo de regalo Y me dio eso Viene con esta cosa Que es para Como para colgarla Así Si la quiero usar Así O si la quiero usar Colgada Y trae otro Así para acá En la parte de atrás Está muy bonita I love it Y en la Barbie En la carita de Barbie Es así como brillosa Me gustó muchísimo Esta bolsa Creo que está muy bonita Entonces bueno Pues compré Esa otra Eso sí Agarré Esos dos Ahí les voy a poner Y lo último Que les voy a mostrar En este video Es este padre Tiene como puros besitos Ah estos también los vende Les digo Ella me lo regaló Porque le había hecho Varias compras Este O me lo ganó Una rifa La verdad no me acuerdo Pero sí sé que me lo regaló Por haber comprado eso Lo último es esto Este no fue Que yo lo comprara Sino que Este también Convenció a mi esposo De que era San Valentín Y me lo debía comprar Así como que Es San Valentín Cómprame eso Es San Valentín Cómprame esto Y luego parte de otras Concientes que me compró Entonces bueno Me fue muy bien Es San Valentín Y fue esto Que viene siendo El libro Invencible De Chiquis Rivera Este libro salió en inglés Y salió en español Mi esposo me compró La versión en español Porque saben Cuando salen así Libros en inglés español Cuando son así De artistas Si la artista Habla español Prefiero leerlo en español Porque es como que Si la estuviera Este Escuchando a ella O sea me imagino la voz Aunque bueno Chiquis habla inglés Y español Entonces este realmente No importaba Pero pues no sé Mi esposo me lo ordenó El de español Y pues que padre Creo que le mandé la foto Y creo que le mandé la foto De español Creo que por eso Me pidió este La verdad no sé Pero si este Hay en inglés En español Es el segundo libro Es el segundo libro De Chiquis Rivera El primero me gustó muchísimo Yo ya leí el primero Pero Si estoy tan contenta De estar leyendo De hecho No he leído mucho He leído muy poquito Lo que pasa Es que lo traigo en mi bolsa Cuando voy a levantar A junior de la escuela Leo A lo mejor en el trabajo Cuando tengo oportunidad Así como que leo Pero como que una Dos hojas Y no me he puesto Así como que a leerlo A leerlo Lo estoy leyendo Como que poco a poco Lo estoy disfrutando Y así como que Como que Lo estoy ocupando Así como que Para mis ratos libres No tanto como para sentarme Y aventármelo todo En una sentada Entonces les digo Lo traigo en mi bolsa Y pues Cuando quiero leer Pues lo leo Entonces bueno Pues es este Y es el de Invencible De Chiquis Rivera Se ve interesante Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Déjenme saber ¿Qué les parecieron mis bolsas? A mí me gustaron Me gustaron Están bien grandes Normalmente no uso Bolsas tan grandes Les muestro La bolsa que traigo ahorita Esta es la que traigo ahorita Entonces Está como que Más o menos Del mismo tamaño A lo mejor es un poquito Más alta la otra Entonces este Esta es la que traigo ahorita De Michael Kors Pero Esas están bien grandes Están bien grandes Pero me gustan Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos